¡Ajá! Y la mano es arriba a todos, saltando, saltando, así, pero por Dios qué diferencia. ¡Claro! ¡Con su estilo original! ¡Aquí está Zaira! ¡Zaira Dueñas! Dices que te vas a ir y que me dejarás. Entre niños y penas de amor, cada vez me amenazó, atormentándolo. ¡A mí sufrirá un corazón! Y yo no tengo por qué llorar por él, más al contrario me voy a reír de él. ¡Hoy brindaré un par de cervezas con este amigo que no me pasa! ¡Para qué llorar! ¡Para qué sufrir! ¡Para que no vale nada! ¡Amiga Zaira! ¡Mejor levanta tu manzo y brindemos por tus éxitos! ¡Así es amoroso! ¡Seguimos adelante! ¡Ajá! ¡Qué lindo suena ese requinto! ¡Así! Dices que te vas a ir y que me dejarás. Entre llantos y penas de amor, cada vez me amenazan, atormentando el dolor. ¡A mí sufrirá un corazón! Y yo no tengo por qué llorar por ti, más al contrario me voy a reír de ti. ¡Hoy brindaré un par de cervezas! ¡Salud, salud, salud! ¡A mí sufrirá un corazón! ¡Claro! ¡Ay! Con mis amigos y que no vuelvas más. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ya no tengo por qué llorar por ti, más al contrario me voy a reír de ti! ¡Ah! 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 ¡Hoy brindaré un par de cervezas! ¡Ay, ay, ay! Con mis amigos y que no vuelvas Con mis amigos y que no vuelvas Con mis amigos y que no vuelvas Me metí a mi ritmo así Me gusta así No, no, no para de bailar No para de gozar Toma, toma chuchera